Alfa 2, Alfa 3. ¿Nunca oíste de estas nominaciones? No, no estoy seguro. Por favor, haz memoria, viejo. Mira, lo único que yo sé es que Álvaro Sullivan tiene que haber sido un tipo muy picabra araña. ¿Conoces a una mujer llamada Rosemary Garay? ¿No? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Álvaro Sullivan tuvo dos amantes. ¿Me quiere decir que la Rosemary fue amante de Álvaro Sullivan? ¿Rosemary? Digo, la mujer esta que usted mencionó, sí. No, no, no. Rosemary Garay fue amante o conviviente de Mario Barrientos. Todo calza a la perfección. Tengo la certeza, o casi, que Quinteros es el palo blanco de Álvaro Sullivan. Y por otro lado, Mario Barrientos debe haber sido un empleado de mucha confianza, al cual Álvaro Sullivan le dejó un millón de dólares por cualquier emergencia. Pero Mario Barrientos se enamoró de Rosemary Garay y se los pasó a ella. ¿La Rosemary tiene un millón de dólares? Ah, sí parece. ¿Te das cuenta de que en este caso las mujeres alfas son muy importantes? Tenemos que saber quiénes son. La Camila podría haberme ayudado en esto. Bueno, pero tenemos que olvidarnos de esa niñita, ¿no? No estoy tan seguro. No se iba a casar con otro. ¿No cree? No, no. La Camila me va a tener que ayudar. Tiene que pagarme todo el daño que me ha hecho. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. ¿Qué hacías ayer en el departamento de Claudio? Tú eres increíble, Gabriel. Un día sí y el otro día no. No entiendo. ¿No? Un día me lanzas a los brazos de tu socio y al otro día me haces una escena de celos. Oye, yo no te estoy haciendo ninguna escena de celos. Pero te mueres de ganas de hacérmela. Elena, mira, escucha. Ya, estás bien. No me hagas ninguna escena. No me interesa. ¿Sabes a qué? Fui al departamento de Claudio. Fui a pedirle que me ayudara con la Camila y Pablo. Algún hombre que me ayude a mí. Pero yo puedo ayudarte. ¿Tú? Fíjate que no estoy tan segura. Me quedé una pieza cuando supe que la Patricia trabajaba contigo. Sí, ¿qué tiene que ver? Es una excelente ejecutiva. Sí, le levantó el marido a mi hija. ¿Qué estás diciendo? Por si no sabes, la Patricia Sierra hace mucho tiempo que anda con Mauricio. Claudio, hola. Te traigo más problemas, Elena. Sí, yo pensé que tú solucionabas los problemas de Elena. ¿Con qué andas, Gabriel? Pasé a saludar a Elena. No está en su derecho, Claudio. A Gabriel lo conozco antes que a ti. Eso es lo que tú crees, Elena. ¿Eres cómico tú, ah? ¿Cómo vas a ver tú a quién conozco más yo? Bueno, más vale que yo me retire. Ah, claro. Y yo me quedo con los problemas de este hombre. Genial. Ojalá que no sean muy graves. No, no, no. Adiós, Gabriel. Te con fallo a la puerta. No, no, no. Sí conozco el camino. ¿Qué pasa, Claudio? Elisa Ríoseco. Muy molesta, pasó por mi departamento. Dice que ustedes no toman en serio a la Alejandrita. Ay, qué mujer más plomo, por Dios. Cargante. ¿Qué quieres? Y Matías se va a casar con la Alejandra. ¿Qué más? Matías, sigue viendo a la hija de la Rosemary. ¿De dónde sacaste eso? Pregunta sola, Matías. Matías. Matías, ven, por favor. Pablo, tengo la impresión de que la Rosemary está vinculada al caso de Álvaro Salivan. Pero qué locura es esa. Oye, por favor, déjense hablar de la Rosemary. Es que no es una locura. Mira, escúchame. Ella recibió un millón de dólares de un tal Mario Barrientos, ¿sí o no? Sí. Bueno, es que se habla de eso en la oficina. Y Montesino, que es el policía que está investigando todo esto, piensa que Gabriel Quintero es un palo blanco de Álvaro Salivan. Es más, él piensa que Álvaro Salivan está vivo. ¡No! Eso sería muy raro, Patricia. ¿Qué es esto? Esto es una historia de gángster. ¡Cállese usted, papá! La teoría es que Álvaro Salivan le dejó ese millón de dólares a Mario Barrientos en custodia. Mario Barrientos se lo habría pasado a la Rosemary y desapareció del mapa para que no lo mataran. ¿Se entendió? Perfecto, perfecto. Sí, exacto. Eso es, pues. ¿Tú sabes algo de ese tal Mario? No, que era un tipo muy rico que vivía en Valparaíso y que la última vez le dejó una carta a la Rosemary diciendo que si él desaparecía, después de un plazo determinado, fuera al banco a retirar un millón de dólares. Bueno, eso no descarta que Álvaro Salivan tenga algo que ver con ese tal Mario. Ay, pero ¿quién dice eso? ¿Mauricio? Otra vez, gordita. ¿Por qué se mete Mauricio? ¡Cállate! Pablo, ¿tú no tendrías cómo averiguar algo más sobre ese tal Mario? A esta altura es difícil, pues mi relación con la Rosemary terminó. Pero ustedes están locos. Aquí nadie es tan loco, Matías. Modera tu lenguaje. La señora Rioseco quedó muy molesta contigo. Mire, ¿sabe qué más? Lo que diga esa vieja me tiene sin cuidado. Yo he hecho lo que ella quería, que sea de la cresta. Matías, por favor. Pero es verdad, mamá. ¿Pero qué significa esto que te vas a la casa de la Rosemary a ver a la Barbarita? A ver. Pero eso no es cierto. Yo fui a enseñarle matemática al Renato. Nada más. Esa fue la copuchente de la Macarena. Como sea. La señora Rioseco quiere adelantar el matrimonio. No, Matías. Yo creo que va a ser lo mejor. Claro, tú le das el gusto a cualquier persona menos a mí, ¿no es cierto? No se trata de dar en el gusto. Empezando por este caballero que no sé qué pitos toca aquí. Matías, no empecemos, por favor. ¿Qué se cree mi papá? Yo podría ser tu padre. Mira, escúcheme una cosa. Mi papá está muerto. ¡Muerto! Son todos sordos, que nadie abre la puerta. Mira, yo le voy a decir una cosa a usted mismo. A mí nadie me va a casar antes de tiempo. ¿Alguien habló de matrimonio? ¿Gabriel? Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Y perdóname por venir así a su departamento. Ah, no se preocupe. Adelante, pase. ¿Y cómo supo mi dirección? Bueno, está en su contrato. Ah, cierto. Siéntese, adelante. Gracias. ¿Estás sola? Sí. ¿Le gustaría tomar algo, un whisky? Bueno, gracias. ¿Y Mauricio Gándara no aparecerá por su lugar? ¿Mauricio? Elena Montaneme contó de su relación con él. No veo que tenga que importarle eso a usted. A mí no, pero a Claudia Fernández sí. Bueno, ya que estamos hablando de matrimonio, podríamos aprovechar y casarnos todos juntos, ¿no? Ay, Camila. Es broma. Baje la piel, linda. Siéntese bien. Así que piensa en casarse. Sí. ¿Están segura? Por supuesto. Aunque algunas personas supongan, claro. Como es el caso de don Claudio. ¿Cómo? Don Claudio vino el otro día a decirme que no le gustaba a Pablo para nada. ¿Qué cosa? Camila, no seas impertinente. Pero si es verdad, dígale. Camila, por favor. No, no, no. Todo algo privado. A mí esto me interesa mucho. ¿Qué tiene esto en contra de mí, señora? La verdad es que yo prefiero que conversemos en otro momento. Elena quedó muy nerviosa con el asunto de Matías. Sí. Sí, yo te lo encuentro increíble, ¿ah? Supone que cuando uno se casa, la familia, sobre todo la mamá, se pone muy feliz. Pero mírala. La cara es cinco metros. No escucho el codo. ¿Qué tiene que hacer uno para darle en el gusto? No veo por qué a Claudio le tenga que importar mi relación con Mauricio. Bueno, es un tema bastante delicado. Resulta que cuando María Paz y Mauricio decidieron separarse, bueno, nosotros nos hicimos cargo al caso. Sigo sin entender. Bueno, Claudio le tomó mucho aprecio a María Paz y Mauricio se portó como un verdadero cretino frente a él. Bueno, bueno, como sea. Mi relación con Mauricio no tiene por qué interferir en mi trabajo. Lo que quería pedirle, Patricia, es que ojalá Claudio no la vea usted con Mauricio. Sí, claro, no creo que eso pase. Y si pasara, insisto, es mi vida privada. ¿Abría? ¿Qué tal Mauricio? ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Supongo que están de mala presentación. ¡Marcela, apúrate! Marta, espérame. ¿A dónde hay? A misa, ¿por qué? No sé, porque yo voy al estadio. Podríamos irnos juntos. Ah, no, es que yo estoy esperando a la Marcela, que se muera tanto, va a llegar tarde ahora. ¿Sabes qué? Ahora que estamos los dos, me gustaría contarte algo. ¿Qué cosa? Es sobre el Matías. Ah, no me interesa. Oye, ¿para qué te haces la cínica si yo sé que te interesa? Yo sé que te gusta el Matías. Bueno, ¿qué pasó? A ver, nada. Lo que pasa es que pasó algo súper raro con la Alejandra. ¿Con la Alejandra? Es que me da lo mismo, a mí esa galla no me interesa para nada. Es que esto sí te va a interesar. La vi muy bien acompañada. ¿Con quién? Con Ronald Cooper. ¿Y quién es ese gallo? ¿No lo cachó para nada? Es un gallo que juega rugby con el Matías y que es medio rival de él, pues. ¿Y rival? ¿Y de dónde sacaste eso? El mismo Matías me lo dijo. Me dijo que andaba detrás de la Alejandra hace mucho tiempo. ¿Y qué pasa con la Alejandra? Bueno, después seguimos. Y tú, cuando te necesitas no pereces nunca, fíjate. Ya vamos. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Hola. Matías. Hola, mi amor. Qué sorpresa. Usted nunca me viene a buscar los domingos en la mañana. Sí, pero ahora vine. Tenía que hablar contigo. Bueno, voy a misa, ¿vamos? Bueno, tratar un poco de santidad no le hace mal a nadie. Sobre todo cuando uno no tiene la conciencia muy linda, ¿no? ¿Y por qué me dices eso? Ahí estaba saliendo con el Ronald. ¿Con el Ronald Cooper? ¿Y para qué te haces la lesa? ¿Se te han visto? Él es compañero de colegio, ¿no? Además, como tú vas a hacerle clase de matemática a esa tal barbarita. Es que cabe la casualidad de que la Bárbara también es compañera de colegio mía. Y yo no fui a hacerle clase a ella. Fui a hacerle clase a Renato. Oye, ya, no peleemos ya. ¿Me acompañas a misa? Bueno, ¿qué? Oye, Camila, bueno, no sé, porque aquí no hay muchas comodidades. No, pero eso no importa. Yo no quiero esperar toda la vida para casarme. ¡Qué niñita tan impaciente! Bueno, pero aquí no vas a tener tantas comodidades como en tu casa. Eso es verdad. No, pero no importa. Eso ya pasó. Usted, señora Lucy, no sabe la casa que yo vivía en un palacio. Era gigante. ¿Tú la conociste, papá? Pero eso ya es parte del pasado. Ahora vivo en una casa igual a esta. Duermo con mi abuela. Y ahora va a cambiar a su abuela por mí. Camila, ¿y a ti no te importa que no tengan un lugar? ¿Dónde vivir? No, para nada. Yo estoy segura que vamos a salir adelante. ¿Para qué ves que la Camila es mucho más valiente que yo? Yo no sé si eso se llama valentía precisamente. Bueno, niños, yo voy a hablar con tu papá, Pablito. Claro que eso sí le vamos a prometer que esta vez vamos a tener un matrimonio normal. ¿Cómo eso de matrimonio normal? Bueno, es que los últimos que hemos tenido no han sido muy normales. Pues, por ejemplo, el novio no llega a la iglesia. La diferencia está que ahora no me caso con Juan Antonio, ¿no? Menos mal. Sí, menos mal. Ya. Como van a compartir el dormitorio de Pablito, entonces yo pienso que podríamos amononarlo un poco. Qué amorosa, señora Lufisi. Yo creo que voy a estar muy bien acá. Claro. Voy a ir a preparar el almuerzo. Oye, Camilita. ¿Cómo eres tú para la cocina? Ah, nula. ¿Tú no le puedes decir eso a mi mamá? Que se pone a tomar. ¿Entonces por qué me lo pregunta, papá? ¿Por qué me lo pregunta, tópez? ¿Tú no le puedes decir eso? ¿Tú no le puedes decir eso? Yo también. ¿Sabes, Patricia? Me cargó de encontrarme con Gabriel Quintero ayer. Yo no tuve la culpa. Yo estoy seguro que tú me estabas ocultando algo hace tiempo y no me quieres decir quién lo quiere. Bueno, ella sí. No te conté que la arena montané se apareció por la oficina. Mejor dicho, por el departamento de Claudio. ¿Pues tú qué hacías en el departamento de Claudio y Fernández? Bueno, cosas de trabajo hacías. ¿Qué tanta pregunta? Te estoy hablando de la arena montané. Ella me reconoció como la mujer que anda con el marido de su hija. ¿Y por eso que abrió el vino para acá? Sí, pues. Él insiste en que no es conveniente que Claudio se entere de lo de nosotros. Mira, aquí hay algo muy raro, Patricio. En toda esta cuestión hay algo muy extraño. Claro que es muy raro, pues. Y yo para variar metí al medio. Oye, ¿qué? ¿Qué? Ayer después que te fuiste de aquí no me llamaste en toda la tarde, ¿ah? ¿Dónde fuiste? ¿Ayer? Sí, ayer. Cuando estábamos aquí en mi departamento, estaba Claudio sentado ahí. ¿Después? ¿Dónde fuiste? Sí, sí, que me encontré con unos amigos. Comimos algo. ¿Y por qué no me invitas? Pues por eso mismo, mi amor. Porque fue una cuestión como improvisada. Yo no sabía que me iba a encontrar con ellos. Bueno, podría haberme llamado, ¿no es cierto? Bueno, no los conozco. Hace tiempo que me invitaron los teléfonos. ¿Sabes qué es lo que pienso? Que no te encontraste con nadie. Que me estás mintiendo. ¿Qué es lo que te pasa a ti hoy? Pero a mí no me pasa nada. ¿Cómo que no? Pero por favor, no comience con este tipo de cosas. Mira, ¿tú sabes por qué fracasó mi matrimonio con la María Paz? Por esto mismo, por la desconfianza. ¿Tú quieres que a nosotros nos pase lo mismo? ¿Qué te dijo el Renato de la Alejandra, Río Seco? Uy, eres una vieja chica como extenta. Tú no te metas porque son cosas de grande, ¿ya? ¿Crees que yo no sé? ¿Por qué a ti te cae mal porque se va a casar con el Matías? Ay, mira, Marcela, entre el Matías y yo no hay nada, nada, nada. ¿Y con la Alejandra? Mira, a mí no me interesa eso, ¿ya? ¿Estás segura, segura, segura? Segura, segura, segura. Qué rico porque hay bien. Voy a ir a ver unas pegas. ¿Sí? ¿No quieres que te acompañe? No, ¿para qué? Voy solo. Igual te va a ir súper bien. ¿Seguro? Lo de que estoy contigo tengo mucha suerte. Oye, ¿sabías que te quiero mucho? ¿Tú sabías que yo te adoro? Elka, mira, ¿por qué me hiciste sufrir tanto? Oye, ¿cuánto te ha hecho sufrir a ti, por favor, Pablo Sierra? ¿Cómo cuándo, cuándo? Piénsalo. Por este amor... Por este amor... Claudia Morcino. Un trecaso. ¿Qué sabes? A veces no conoce fronteras. Hola, Antonio. Hola, Camila. ¿En qué anda? Camila, ayer me porté súper mal contigo. Fíjate que no me di ni cuenta. Las cosas con Pablo, al parecer, andan bien, ¿verdad? Sí. Nos vamos a casar. ¿Sabes, Camila? Yo tengo algo muy importante que decir. ¿Dime? No, no, pero no aquí. ¿Y es muy, muy importante o...? Sí, es muy importante. ¿Qué te parece si nos vamos a tomar un café por ahí? Ya. Bueno, yo te quería contar, Elena, que estoy trabajando con Claudio Fernández. ¿Trabajando con Claudio Fernández? No te entiendo. Bueno, o sea, en realidad, mejor dicho, Claudio Fernández está trabajando para mí. Está a mis órdenes. ¿Claudio Fernández? Sí. Tú sabes, como despedí a Pablo... Ay, Elena, yo quiero decirte algo. ¿Sabes que entre Pablo y yo no va a suceder nunca más? Nada, nada, nada. Ay, Rosemary, no me digas eso, por favor. Incluso yo quiero que la Camila con Pablo sean muy, pero muy, muy, muy felices. Gracias. Bueno, ¿y qué va a hacer Claudio para ti? Bueno, él me va a llevar los negocios, las finanzas, todas esas cosas, pues tú sabes. ¿Y tú confías plenamente en él? Bueno, yo creo que el de sobrepasarse conmigo no va a poder, porque si no yo lo he hecho de inmediato. ¿Por qué, Elena, tú no confías en él? A veces no. Otras veces sí, no sé. La verdad es que él es una incógnita para mí. Se parece tanto a Álvaro. Sí, pues Elena, si lo hemos comentado. Porque también se parece tanto a Mario, tú. Así que eso no me gusta mucho, ¿ah? Después de todo tenemos hartas cosas en común nosotras. Sí, pues fíjate, si Claudio te recuerda a ti a Álvaro y a mí a mi Mario, quiere decir que nuestros hombres eran parecidos. ¿Tú crees que se parecían? ¿Ah? Sí, pues. ¿Uy, no tienes una foto de Mario? Ay, tenía. Fíjate, pero se perdió. Bueno, mejor dicho, se la robaron. Ay, ¿cómo que se la robaron? Bueno, eso es lo que dice la Marcelita. Porque tú sabes que entraron a robar a mi casa. Claro, sí. No, ninguna. Es que Álvaro le cargaba sacarse fotos. Ah, no. Igual que a Mario, no soportaba que le tomaran una foto, fíjate. Claro, porque Álvaro tenía razones. Como siempre estaba metido en negocios sucios. No había una sola foto de él en el diario cuando se suicidó. Ya no, mamá, puedes compararlo. No, qué pena. Sí. ¿Y qué tenías que contarme? Camila, ¿tú sabías que tu madre y yo estuvimos a punto de echarle la mano a 20 millones de personas? ¿Tienes millones de dólares? ¿Qué me quieres decir? Lo que te quiero decir es que quisimos robar la plata que tu papá tenía en una cuenta en Suiza. Eso cuando tú y yo éramos novios. Eso es mentira. Pregúntale a Elena. Lamentablemente tu papá murió y bueno, tuvimos que esperar. Pero tu mamá sabía el número de esa cuenta en Suiza. Le mandó para allá. ¿Y sabes qué pasó cuando tu papá murió? No te creo una palabra de lo que tú dices. No quedaba un peso en esa cuenta. Habían sacado toda la plata 15 días después de la muerte de tu padre. ¿Qué te parece? Y por eso mi mamá estaba en tu departamento. Exactamente. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. ¿Sabes que sigues siendo el mismo canalla que fuiste siempre? Yo llorando por ti, que imbécil. Escúchame, Camila, escúchame. ¿Qué es eso que supieras? ¿Quién es exactamente Elena Montaner? Lávate la boca antes de hablar de mi madre, oye. Pregúntaselo a ella. Infame. Camila. ¿Y? ¿Ya fijaron la fecha del matrimonio? Disculpa, no sabía que tenías visitas. No te preocupes. La Rosmarie es como de la casa. ¿Qué tal, Rosmarie? ¿Cómo le va? Hola. ¿Supe que Claudio va a trabajar con usted? Sí, así es. Yo creo que tomé una buena decisión, ¿no? La mejor, porque él es un verdadero mago para las finanzas. Ay, qué bueno. Y precisamente estábamos hablando de Claudio. Mira qué divertido, porque a mí me recuerda a Álvaro y a la Rosmarie le recuerda a su marido. ¿No es cierto? Sí, es verdad. Nuestros hombres se parecían. Gabriel, ¿tú tienes una foto de Álvaro? Sí, tengo una. No te puedo creer. Es decir, no, no, no. Tengo una cuando era niño. Pero él, ¿quién entero? No puedo creerlo. Sí. ¿Tú tienes una foto de Álvaro Salivan cuando era niño? Sí, pero es una foto cuando él estaba haciendo la primera comunión, con una carita muy inocente. Ay, qué tierno. Esa debe haber sido la última vez que tuvo su carita inocente. Porque como después se dedicó al pecado. ¿Y dónde está esa foto? Bueno, desgraciadamente no la tengo, porque se la devolví a Álvaro y me la pidió, un recuerdo tan importante. Ay, ves, no te dije, se odiaba la foto. Bueno, yo voy a buscar entre mis cosas porque tiene que aparecer esa foto. Claro que salía como tapándose la cara, porque él también a Mario le cargaba que le sacaran fotos, ves. Qué mala onda haberme encontrado ayer en tu casa con tu marido. Sí, se va a meter de repente. Es bien insistente. Y no tengo idea de lo que quiere. A mí lo que me interesa saber es qué quieres tú. ¿Yo? Sí. Me interesa saber si en verdad quieres pololear conmigo. ¿Y te arriesgarías con un marido que me anda vigilando? Él ya no es tu marido. Pero me da pensión, pues, Emilio. Bueno, ¿y qué? Que me amenazo con quitarmela. ¿Quitarla, quita? No, pues, que yo no me puedo arriesgar a eso porque somos pobres. Ja. ¿Qué? ¿Ustedes pobres? Sí, aunque tú no lo creas. Mira. A mi lado no te va a faltar nunca nada. Mira, ¿tu compañero de curso? El Rona. ¿Y qué está haciendo aquí? No tengo idea. ¿Cómo voy a hacerlo yo? A lo mejor vino a buscarte a ti. ¿Y cómo se te ocurre, Matías? ¿Y por qué no? Él sabe que yo nunca te acompaño a misa. Estás loca. Bueno, vamos a preguntarle. No, Matías. Hola, ¿vení a buscar a Alejandro? ¿Yo? No, nada que ver. Yo ni siquiera sabía que venían a misa. ¿Ah, sí? ¿Qué estáis haciendo aquí, entonces? Estoy esperando a una amiga. Sí, ¿y dónde está? Que no la veo. No sé. No, parece que no vino. Mira qué conciencia. Ya, Matías, córtala. Ya, por favor, vámonos. Oye, pero si no te preocupes. Yo sé que ustedes dos se van a casar. ¿Tú crees que yo iba a ser tan tonto de venir a puro molestarnos? Lo que pasa es que Matías está picado porque supo que el otro día te acompañaba en un rato. Nada que vieron, en serio. Oye, el Ale me contó que iban a adelantar el matrimonio. Los felicito. En serio, de verdad. Bueno, gracias, entonces. Vamos. Chao. Quédate por si aparece tu amiguita, ¿sí? Bueno. Me te encaqué ese el Ronald Cooper. ¿Una de cuatro? Ah, tú no te metes. Escucho, cada vez dicen lo mismo. Me dice que la cosa no se veía muy bien. El Matías estaba con mi historiado. ¿No encontráis? Sí, sí, sí. Mira, bueno, yo lo molesto es lo que no me importa. Bien, muchachos. Tenemos clara la estrategia del partido de hoy. Así es que afianzar sobre todo el mediocampo. Esa es la zona que a mí me interesa. Bien, ahora vamos a almorzar y después a descansar hasta el partido. ¿Bien? Vamos. Mire, profe. Ahí viene Don Elía. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola. Oye, les traigo una muy buena noticia. Como ustedes saben, el próximo mes aquí en Santiago se va a desarrollar el campeonato sudamericano clasificatorio para el mundial de la SU-17. De los equipos campeones. Y este estadio será cero. ¡Bien! ¡Qué bueno! A ver, también una cosa, muchachos. Esta es una gran oportunidad para el club. Así es que nos quedan solo dos fechas para terminar el campeonato local. Y si salimos campeones, podremos representar a Chile. Pero, ojo, la cosa no está fácil. Tienen que ganar los dos partidos para ser campeones. ¿Y los ganamos? ¿Lositos? Sí. Bien, jóvenes. Vamos a mostrar ahora. Ya. Permiso. ¿Cómo estás? No menos. Lo que pasa es que futbolísticamente estoy bien, pero tengo un problema. ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que me he ido mal en el colegio y el entrenador no puede dejar de considerar mi rendimiento escolar. ¿Está malo eso? Tú sabes que la política de este club es un ejemplo para la juventud. Yo voy a hablar con el entrenador, pero tienes que prometerme que vas a subir tu rendimiento. No, por supuesto. De hecho, ya estoy estudiando con un compañero que me ayuda ahí. Sería una lástima que perdieras la oportunidad de defender a Chile. No, claro. ¿Y por qué voy a perjudicar a mis compañeros de equipo por mis notas? No, no. No se trata de eso. Si fueras el supercrack, aunque tuvieras malas notas, jugaría. Pero recuerda, hay otros tan buenos como tú. ¿Como quién? Oscar Florento. Así que Mario era alto y fuerte. En eso era diferente a Álvaro. Porque él era alto, pero no tan fuerte. No, Chepa, por favor. Ay, quiero decir que no era un atleta en ese sentido. Bueno, Mario tampoco era un atleta, si es por eso. Necesito hablar contigo. Camila. No, Chepa, haber pasado esta lontita. Ay, yo creo que es por mí, Elena. Ay, no, María. Por favor, quédate ahí. No sé, yo pienso que es tratarse de algo relacionado con Pablo. Bueno, lo que sea, Chepa, pero no tiene por qué ponerse así de mal educada, pues. Sí, eso sí. Bueno, ¿en qué estábamos nosotros? Estábamos comparando a Álvaro con Mario. Bueno, señora, ¿qué les parece si cambiamos de tema? A mí estará hablando de otros hombres sin eficiencia. Ay, no, no, no. ¿Ese que le estaba haciendo la pata, don Elías? Yo no le hago la pata a nadie. Oye, no te va a servir de nada, viejo, porque el momento de los que hubo yo te voy a demostrar que soy mucho mejor que tú. Mira, compadre, los gallos serán en la cancha. Y si tú eres mejor que yo, yo voy a ser el primero en reconocerlo. No te calles lo humilde, Renato. Yo sé que vos me querés sacar por secretaría. Pero yo tengo una cartita guardada. Sé que te está yendo muy mal en el colegio, viejo. ¿Así que vos soy el desgraciado que me estás tirando a partir, ah? Cálmate, viejo, cálmate. Solo te van a sacar por agresión. No le hagas caso, Rosemary. Lo que pasa es que a Gabriel no le gusta que yo hable de mi marido. De tu difunto marido, si tú me permites. Además, no se trata de eso. Tengo entendido que ustedes trabajaron mucho tiempo juntos y no lo echa de menos, Gabriel. Bueno, todos lo echamos de menos. ¿Ah, sí? Yo no, Chepa. Yo no lo echo de menos. Y eso que era su mujer. La única que me puede entender en esto es la Rosemary. ¿Tú echas de menos a Mario? Fíjate que no, Elena. Se me olvidó totalmente. Igual que a mí. Se me olvidó a Álvaro. Solamente me acuerdo de él cuando sueño con él. Igual. Igual que a mí. Te juro, yo noche por media sueño con Mario. ¿Y qué le parece si hablamos de personas vivas? Es mucho más interesante, ¿no es cierto, Chepa? Estoy de acuerdo con Gabriel. Bueno, pero si estamos hablando de alguien vivo y bien vivo, Claudio. Claro. Imagínate qué más vivo que nos recuerda a nuestro marido. Ay, Rosemary, tú tienes que encontrar esa foto. Por favor, encuéntela. Te lo prometo. Pero te lo prometo, Elena. Voy a dar vuelta a mi casa, pero esa foto tiene que aparecer porque lo tienes que conocer. Sí, me mueres grande. Pero qué cosa más idiota. Usted no tiene otra cosa que hacer que andar buscando fotos. ¿Sabes qué? Mejor me voy. No, Rosemary. Por favor, Rosemary, ¿cómo se te ocurre? Yo creo que Gabriel no quiso hablarte de esa manera. Puede ser, pero en todo caso yo no estoy acostumbrada a estos tonos. Adiós, Chepita. Rosemary, no te preocupes. No, por favor, es que te ocurre que me siento peces. Mira, estamos en día. Otro día, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, voy a buscar la foto, ¿ah? Ya. Gabriel, ¿qué te pasaste? No puedes ser tan roto. Discúlpame, Elena, no sé qué me pasó. Me vino una especie de ataque o algo así. Elena, deberías ir a ver a la Camila. Me pareció que estaba muy alterada. Hoy tenía una sed, mi hijita. Sí. Qué agradable. Bueno, ¿y qué se cuenta de nuevo por aquí, Corina? ¿No notas nada diferente? Sí, sí, claro, sí. Hace rato grito y mirando el peinado. No, pues el peinado ya lo habías visto. Otra cosa. Mira la araña, la araña pelúa. Mira la araña, la araña pelúa. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muy bien! Ni yo tan delicioso. Ramón. No. Ramón te regaló esta maravilla. Corina. Corina, ¿tú sabes lo que esto significa? Sí, me ha pedido matrimonio. ¡Ay, qué felicidad! Se decidió por fin. Cuidado con el peinado. Cuidado con el peinado. Pero todavía yo no he asistado. No, no, no. Corina, no me digas que lo rechazaste. Mira, no es por nada. No, no es por nada. Pero a esta altura del partido, oye, una ya no puede hacerse de hogar. Mira, es que le dije que lo estoy pensando, pero... Pero esto no es así. No lo tengo bien pensado ya. ¡Ay, te vas a cansar! ¡Ay, esposo, cuidado con el peinado! ¡Ay, sí! Y a propósito, ¿qué te dejó Ramón del peinado? Le encantó. Yo creo que eso lo impulsó a decir eso. Sí, no, sí. Es que en realidad te queda... ¡Qué regiado! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ramón, pero no! ¡Te quería maldurarte! No felicito, Ramoncito, que sean muy felices. Veo que las noticias vuelan, ¿eh, Corinita? No nos llamo de esto como... Esto hay que celebrar. Bueno, sirvas una cervecita, Corina. Eso, eso, eso. Oiga, Ramoncito, y ahora en este momento solemne, ¿qué le diría usted a la Corina? Que se cambie el peinado. Mira, ¿me puedes explicar esa entrada a tu casa? ¿Con esa maleducación? Esa cara, linda. Me hace recordar cuando estabas obsesionada con Juan Antonio. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas con Pablo? Tú no querías al papá, ¿verdad? Camila, ¿qué viene eso ahora? ¿Por qué viviste tanto tiempo con él? No sé, por... Como diga, por... No sé, linda. Y después de tanto tiempo quisiste vengarte, ¿no? Por todos los años perdidos. Vengarme, ¿pero de qué estás hablando? Vino a verme Juan Antonio. Supongo que le habrás dicho que te vas a casar. No, vino a hablarme de ti. ¿De mí? De un robo que pensaban hacerle juntos al papá. Camila. No lo niegues, mamá. Por supuesto que lo niego. Y entonces, ¿por qué mandaste a Juan Antonio a Suiza? No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. ¿Por qué? Uy. ¿Tú te volviste loca? Juan Antonio me contó que lo habías mandado a Suiza. ¿Me puedes decir para qué, por favor? ¿A qué iba a mandar yo a ese tipo a Suiza? Dime. ¿A qué? ¿A comprar chocolate? No, no. A comprar chocolate, precisamente. Yo sabía que algún día ese desgraciado iba a hablar. ¿Entonces es verdad? Sí, es verdad ¿Y por qué querías robarle al papá? ¿O acaso había algo entre tu hijo Antonio? Camila Salivan, ¿qué estás insinuando? Camila, la verdad, por favor, ya No seas ridícula, ¿cómo se te ocurre, por Dios? Lo único que queríamos era la plata ¿Y por qué no se lo pediste al papá? ¿Tú crees que me lo habría dado? Era el hombre más egoísta del mundo, no me lo habría dado jamás Yo siempre supuse que con sus negocios iba a quedar en la ruina tarde o temprano ¿Y él estaba vivo todavía? Sí, estaba vivo ¿Y qué hiciste con los dólares? Camila, no había un solo centavo en esa cuenta ¿Y tú estás segura de eso? Es lo que me dijo Juan Antonio Ay, que tú serás muy tonta, es evidente que Juan Antonio se lo robó Es lo que yo siempre pensé, pero Detrás de todo esto hay un gran misterio A ver, ¿y qué chiva te metió ese imbécil? Que alguien había retirado esa plata 15 días después de que murió tu papá ¿Pero qué está diciendo vos, mamá? Juan Antonio se lo robó, no cabe otra explicación Arroz con huevos Estás cada día más sofisticado para la cocina Tío, ¿sabes qué? No, no hacen nada de arroz con huevos ¿Arroz con qué? No, los puros huevos nomás Porque se me quemó el arroz ¿Al final tengo que hacerlo todo yo? No, no hagas los huevos por favor Que a ti siempre se te parte la yema y queda todo chorreado y así no tiene... Sí, se me rompen los huevos, pero no se me quemó el arroz Ah, cuidadito, ¿ah? Ya, ¿te hago dos huevos fritos? Sí, fritos, sí Oye, que te queden bien, no tienes ninguna excusa Estás como tú, ¿no? Sí, harto bueno las inyecciones ¡Sorpresa! ¡Ah, hola chiquilla! Hola, Fredito Hola, ¿cómo estás? Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo tal? Más o menos Más o menos Sí, pero por mí Más o menos nomás Oye, no vaya a ser cosa que haya que ponerle otra inyección No, no, no Como que esa parte ya está... No, eso es bolsa Ah, está muy gratuito, ¿ah? Pero le traigo una pisteca a los pobres para que almuerza Sí, voy a calentar, ¿no? Aunque parece que ya no va a ser necesario que le sigamos trayendo almuerzo Como están tan bien, ¿o no? No, vos, seguimos un poco de él todavía Mañana guatitas, entonces Guatitas, tío, guatitas No, guatitas, no, porque... Porque no, porque no puede caer mal Ay, y regodiones más encima, no fresco, ¿ah? Sí, una recaída Oye, no se pongan regodiones sobre todo tu huérteza ¿Qué puedes poner? Begoña ¿Y qué tiene que ver las guatitas con la María Begoña? ¿Qué tiene que ser la competencia en el camino con esa parte? ¿A mí? ¿Quién? Philippe Garnier ¿La peluquía? ¿Peluquerito eso? ¿No te parece una historia absurda? Lo más absurdo que he escuchado mucho tiempo ¿Y tú no sabes quién podría tener esa plata? Francamente, no ¿Estás segura que Juan Antonio no la tiene? Sí ¿Tú crees que yo no he investigado? Llevo meses controlando su cuenta bancaria Le controlas la cuenta, Juan Antonio Te conseguí el número Si no soy tan tonta Bueno, ese imbécil no debe tener donde caerse muerto Camila Quiero que sepas por qué lo hice El futuro era demasiado incierto Y la verdad es que El papá no era precisamente Muy apegado a la familia Mamá, no tenés que explicarme nada Y lo único que nos tiene que preocupar ahora Es descubrir quién tiene esos 20 millones No sé Es muy difícil averiguarlo Camila Cuídate de Juan Antonio Está clarísimo que lo único que quiere es separarnos Ay, ya, mamá No sea Le haría bien salir a la niña Ay, Claudio De verdad no puedo Por favor, entiéndeme, ¿ya? ¿Y no puedo ir solo con la marcelita? Sí, ya Dije que sí, mamá Pero como tú ¿Solo con la niña? ¿Y por qué no? Tú no te imaginas cómo la voy a cuidar La voy a llevar a un parque de entretención De juegos Ay, no, no, Claudio Eso puede ser muy peligroso, ¿no? No, voy a buscar unos juegos que sean muy seguros Tú no tienes que preocuparte de nada Ay Ya Bueno, ya Ya Ya, váyanse Una de por todas Pero vuelvan temprano Los espero a tomar una rica ¿Sí, ya? A mí me hubiera encantado Que tú hubieras venido con nosotros Para otra vez, Claudio Te lo prometo Te lo juro ¿Mesa? Sí Vamos, Marcelito Mesa Entonces ¿Cierto lo que lo contó la Corinita? Sí Pero yo no he aceptado todavía ¿Cómo que no, Corina? ¿Aceptó o no aceptó el anillo compromiso? Bueno, pero no me lo vas a quitar ahora, Ramón Porque al que da y quita le sale una jorobita Además que es tan bonito Que a lo mejor digo que sí Bueno, por el compromiso y por el interés No Ay, eso es lo menos interesado del mundo ¿Ah, sí? Entonces póngase con unos majatíos Eso, sírvase algo Una sangre y a Corinita, ¿ya? Bueno, ya Bueno, felicitaciones Y bienvenido al gremio de los... Ah, sí Ahí tienen, ahí tienen ¿Y lo que están celebrando? Es que se casa aquí el hombre con la Corinita ¿Sí? Sí ¿No tenías bien escondido, hermancito, ah? Salud Salud ¿Ah? Oye, te va a convertir el dueño de este boliche Oye, que eres fresco Yo venía a bolsear, ¿tos? No vengo a bolsear, Corinita Vengo a hacer alguna averiguación Sobre una dama con el caballero Tú todavía le estás haciendo el peño a los romerios Espállate Tú sabes que tu hijo no deja ni el sol ni la sonda a Rosy María, ¿no? No, 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 no hay que ver Si ella luchó y se acabó todo lo que había hecho Todo bien ¿Estás hablando en serio? ¿Sirio? Sonar espárrago Ya ¿Qué están tomando ahí? De sangría Ya Córtela, algo más fuerte Yo invito Que ponte trapecitas para todos, Corinita ¿Trapecitas? ¿Está ahora? Ahí está, ahora, una sin repa, Ramoncito Que se le pudo a la cabeza Que se le moltega un poquito, ¿eh? A ver, mira para acá No Mira para acá ¿Qué es lo que haces de pasar? Dos tomate pastamalos Eh, una bebida y una cerveza ¿Qué bebida? Oye, fui a buscar a la Alejandra a misa Ah, ¿sí, ah? ¿Y qué hicieron? Nada ¿Cómo nada? Andaba con el Matías, tuve que hacerme el loco Oye, ¿y por qué fuiste a Ocala? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué estás tan interesado en ella? Bueno, yo anduve con ella, ¿no? Es normal Sé que anduviste con ella, pero te corriste, por lo menos El mío complementón, por favor ¿Algo? ¿Qué pasó realmente con ustedes? Dime Nada, ya te dije, no pasó nada Solo anduvimos un tiempo y eso es todo Alejandra te ha dicho algo ¿Sobre qué? Sobre... ¿Sabés que no te entiendo mucho? No, no me hagas el caso Lo que pasa es que me extraña que esté tan interesado en Alejandra justo ahora Mira, ¿toma el tuyo? ¿Querés echarle algo? No Mira, lo que pasa es que no soporto la idea de que se vaya a casar con el Matías Aligan Eso es todo Ah, sí, ¿ahí por qué? Mira Lo que pasa es que yo estoy enamorado de Alejandra ¿Qué? Estoy súper agarrado Y, ¿te gustó? Sí, mucho ¿Y a quién juego quieres subirte ahora? A ese Ese es muy peligroso No No, ese es muy peligroso No, ese es muy peligroso No, 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 no Eso es muy peligroso No, no, sigue mamada A lo mejor el pobre tiene mucho trabajo y está cansado No, 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 no es eso, mamá, está muy raro, muy indiferente Yo siempre supe que ese Mauricio no era para ti No te metas justo Mira, empezó a ganar plata y cambió totalmente, mamá ¿Y cómo notaste la diferencia? Sí, encuentro que está como... Como distante Ah, eso es lo que yo he sentido todavía Ahora, ya, ya, déjate de indirecta Y lo que más me da pena, pues, mamita, es que me haya mentido Pero si tiene cara, es mentiroso ¿Por qué dices que te mintió, Patricia? Porque a mí me dijo que le daba una cantidad al mes a la María Paz Y resulta que le da el doble Ay, bueno, pero es que a lo mejor está ganando más plata en la oficina Bueno, puede ser, pero eso no es lo importante Lo que a mí me duele es que me haya mentido, pues, mamá Yo voy a tener que hablar con ese galancé Oiga, usted no habla absolutamente con nadie, ¿ah? No se meta en mis cosas, mamá No estoy hablando con usted, estoy hablando con ella ¿Viste, viste? Conmigo la cosa justo Ah, sí que yo sigo como un extraño en esta casa Un padre que no se vive para nada Oiga, linda ¿Qué piensas hacer? Ay, no sé, yo estaba pensando, mamá ¿Y si yo le diera un susto al mamá? ¿Cómo? No sé cómo, pero yo necesito saber si todavía me quiere Marcelita, yo tengo que decirte algo Apúrate, tío, que ya va a empezar Sí, 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 es que mira, quiero decirte que tu tío se siente muy mal en lugares tan altos Sí, no te va a pasar nada Sí, yo sé que no me va a pasar nada, pero es que es una suerte como de miedo, de sustos Pero tío, si va a estar conmigo A tu mamá no le gustaría que nos subiéramos a eso Pero no está Ah, te voy a ir a tu mamá Tú, quizás que me podías subir a todos los juegos A todos los juegos, Marcelita, pero menos a ese, por favor Si tú no te subes conmigo, me voy a subir yo sola Tú sabes muy bien que los niños no pueden subirse solos a los juegos Tienen que ser acompañados por un grande, ¿no? Bueno, si tú no te subes conmigo a la web, nunca más voy a salir contigo Ah, Marcelita Bueno, ay, ay, ay Aquí está, ya, yo quiero subir Gracias, pasa Uy, fufuy Tengo susto, ah, tengo susto Tengo susto Ya, fíjate, tranquilo tío, si no te va a pasar nada Sí, en el Marcelita que no me siento, no me siento muy bien Ay, esto mal Me da como susto Uy, ya amanecieron mucho mejor los enfermos Yo no sé de dónde sacáis salud, Rusia, para cuidar a ese par de frescos Muy bien, muy bien, vamos a los cuatro juntitos ¿Los cuatro? Sí, por Frio y yo Y Baltasar con... Con la Bego Ay, con la Bego Sí, señora Rose ¿Qué? La buscan ¿Quién? Un señor de... El apellido es Montesinos, señora Soy inspector de seguros Bueno, la verdad sabe que yo ya tengo seguro Sí, sí, es que quiero hablar con usted acerca de Mario Barrientos ¿Usted quiere hablar conmigo sobre Mario Barrientos? Exacto Esta es mi tarjeta, señora Mi nombre es Montesinos Bueno, ella es mi amiga ID Mucho gusto ¿Qué dijo solo no? No, Rusia, siéntate, te quedas aquí Asiento, pues Gracias Señora, necesito información acerca de alguno de los aspectos de la vida del señor Mario Barrientos Pero... ¿Y de qué se trata todo esto? Mire, es probable que el señor Mario Barrientos la haya nombrado usted beneficiaria de su seguro de vida Una suma bastante importante, no sabíste nada No me pidas hoy una canción de amor Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo No me pidas hoy una canción de amor Solo No me pidas hoy una canción de amor Si te hubieras acercado antes a mi corazón No me pidas hoy una canción de amor De tu locura mi paranoia De tu locura mi paranoia Que hace ridícula esta historia Lo mejor es que Alguno de los dos cambie No me pidas hoy una canción de amor Nuestros agradecimientos a... No me pidas hoy una canción de amor Hotel Parinacota Tus artistas favoritos con las canciones que te llenarán de amor ya están a la venta En este quehacer para romper tu corazón Otro impacto Música Visión y Televisión Nacional ¿Pero qué puedo hacer? Si esa gaya no se merece al Matías Mira, yo que tú le cuento todo al Matías Yo podría confiar en alguien así ¿Y cómo se llama ese tipo? Eh, Montesino Bueno, dile a tu papá y a tu mamá Que vengan a tomar té con nosotros alrededor de las seis mañana Y así le hacemos una encerrona a la Elena ¿Qué les parece? Muy bien Genial Métete una cosa en la cabeza, Rosa María Yo soy el hombre de tu vida ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay algunas salidas de dinero no justificadas Ahí está todo justificado Bueno, aquí, por ejemplo, hay un papel que habla de un gasto cercano al millón de pesos y no veo residuos Emili, ¿por qué no seguimos conversando más tarde? Tú ahora tienes gente Pero, pero como amigos Como súper amigos Me quedé tan picaco lo que me dijiste ayer, Juan Antonio ¿Mamá? Decirte que nos queda una sola salida ¿Cuál? Eliminar a ese monte de senos Bárbara ¡Qué sorpresa! Dime que te gusto Dime 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 que soy la mujer de tu vida No me pidas hoy Una canción de amor Dime que soy la mujer de tu vida Dime que soy la mujer de tu vida Dime que soy la mujer de tu vida Dime que soy la mujer de tu vida